Buen día, bienvenidos a otro capítulo de tomando mate con cara de dormido y frío y poco abrigo. Tercer día ya que estoy acá y vamos a ver si hoy filmamos y vemos algunas, algunas aves, vamos a concentrarnos en eso. Aquí van unos mates a caminar un toque y ahí... Cargo la cámara y activo. Buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá empieza una bajada impresionante que después se torna subida y ahí es cuando se complica un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 cola blanca, vocalizando por acá, vamos a ver si los puedo ver y los puedo filmar, son hermosos estos, ahí lo vi justo, están muy altos, pero acá estoy filmando uno, mirá, ahí, que no es ninguno de los dos que están vocalizando, entonces hay tres, y este está más bajito, está de espalda, es un macho, el plumaje, son, este si se da vuelta tiene rojo en el pechito, pero de espalda tienen ese tornasolado entre verde y azul, es bellísimo, y bueno, los otros que están vocalizando están muy altos para filmarlos o fotografiarlos, pero este está, nos está dando la espalda, pero está muy tranquilo, surucoa cola blanca, o antes se le conocía como surucoa común, porque son una especie bastante frecuente, de hecho, son comunes, están en, siempre están asociadas a la selva, pero no necesariamente selvas amplias o selvas conservadas, pueden estar en áreas semi urbanas, áreas rurales, pequeños, pequeños sectores de selva, y son, son bellísimos, son, los surucoa son hermosos. No sé si escuchan, pero hay un carpintero ahí golpeando la madera, vamos a ver qué especie puede ser, hay un árbol seco ahí atrás justo. Es un carpintero grande, miren la foto, no le pudo filmar muy bien porque está un poco enramado, pero miren la foto que les hay. Es hermoso, ahí está volviendo, voy a tratar de filmarlo porque está. Bueno, era un carpintero grande. No pude filmarlo bien porque cuando empecé a filmarlo se empezó a mover y se fue. Esta especie, el carpintero grande, tienen una vocalización que no es muy potente, es como un estornudo así medio agudo que no se escucha muy de lejos. Sin embargo, se comunican o marcan sus territorios con una forma que ya lo había mencionado en varios videos, pero nunca le había podido sacar una buena foto como para mostrarles bien el carpintero. Que es golpear la madera, se posan en maderas podridas, en troncos podridos y golpean dos veces. Y eso sí se escucha, se retumba bastante en la selva. Y con eso van marcando sus territorios y se comunican entre la especie y las otras especies de carpinteros también. Es el código del carpintero grande, Canfefilus robustus. Bueno, por lo menos una foto. Por fin, porque no tenía buenas fotos de esta especie. ¡Cantar! ¡Adiós! ¡Yaká! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Adiós! Gracias. Bueno, recién arriba mío estuvo volando una isla viuda, le saqué algunas fotos mientras planeaba, estaba haciendo un planeo muy, muy suave, muy estático y aún así intenté filmarla y no pude, pude filmarla, no sé, dos segundos y la cámara desenfocó y ya me estoy volviendo, ya está empezando a levantarse la temperatura y me queda una subida impresionante para caminar. Pero divertía. Está pesado, dura la subida. Ahí arriba tengo una hembra de surucuaga con la blanca que me parece que es el mismo grupito que lo filmé. Hace un rato porque estoy más o menos cerca de ese lugar y ahí arriba en la raíz que hace, hace así, está el macho. Como para que vean lo confianzudos que son. Voy a apagar la cámara. ¿La ven a la hembra? Ahí. Ahí se la ven contra luz a la hembra y ahí arriba está el machito. Y me parece que ese árbol que está ahí, ese tronco que tiene dos huecos en la punta, me parece que puede ser el nido. Estoy en camino público, así que, digamos, tengo que pasar. Perdón, pero ustedes están en un lugar donde es de tránsito público, así que espero que no se enoje por mi presencia. Ahí está, ¿la ven? De hecho, miren, está en un icipo de escalera de mono. Voy a ir a buscar la cámara, la voy a poner de este lado porque le está dando re lindo la luz y la voy a filmar. Voy a ir a buscar la cámara. Vieron qué mansitas que son, qué mansos que son los Urucuá, son súper confianzudos. Y, bueno, claramente tienen el nido por acá, por eso están dando vueltas. Pero, vieran, las fui a dibujar la cámara, volví, me instalé, le hice foco, busqué un fondo. Estaba un poquito contra luz, pero... Esas son oportunidades que te las dan algunas especies de aves. Otras especies, si no la... Si no le sacas una foto o la filmás en el primer segundo que la viste, ya puede ser que... ...se vayan y hasta que no la veas nunca más en tu vida. Pero, bueno, no hace caso de los Urucuá. No, no hace caso de los Urucuá. No, no hace que los Urucuá. Y, bueno, no hace caso de los Urucuá. Aleluya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a ver si los logro filmar cuando vocalizan. Es impresionante el canto que hace. Muy, muy grave. Vamos a ver. Es impresionante. Es impresionante el canto del Yakutoro. Es muy grave. Y hay varios ahí. Es como que retuma en todos lados. Pero es tan grave que probablemente este micrófono no lo capte. Es como si soplaran una botella grande de plástico. O de vidrio. O de vidrio. Increíble. Increíble. Pero no los veo. Es impresionante el canto del Yakutoro. Sé que hay como cuatro o cinco. En esta época reproductiva los Yakutoro se juntan. Generalmente son solitarios o andan en pareja. Pero ahora se juntan. Y dan estos shows de cantos. Voy a tratar de filmar eso. Lo que está pasando acá es increíble. Ahí lo estoy filmando. Hay nueve Yakutoros. Ahí se fue. Y están... Se escucha eso. Es impresionante. Miren mi piel de gallina. Hay nueve Yakutoros. Que yo he visto nueve. Puede haber más. Todos vocalizando. En ese... Vieron como hincha la garganta la primera vez que veo eso. Y lo pude filmar eso. Es la despedida de esta hermosa Yakutí. Soñada. Increíble. Bueno. Voy a seguir filmando porque... A ver si lo puedo captar mejor. Ya esta. Ya esta. Esto no es mejor. Por favor. Es mejor. ¡Suscríbete! 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 Hace como una hora que estoy dando vueltas, voy y vengo, porque están todos acá vocalizando. Están separados más o menos unos 10-15 metros cada uno, hay veces que se persiguen, se juntan, después se vuelven a separar. Y no paran, y no paran de vocalizar. Y yo me tengo que ir, escuchen, están ahí. Yo me tengo que ir porque estoy a 300 kilómetros de mi casa, mañana tengo que trabajar, tengo que hacer cosas todavía. Los mosquitos me están desmembrando en este preciso momento. Ahora yo estoy con manga corta, porque no pensaba hacer esto, ya me estaba yendo. Pero... Vento tu sangre en la mano de los mosquitos. Tucán pico verde, paloma picazuro. Ahí están. No me quiero ir porque es impresionante como están vocalizando. Y me quedaría horas filmándolos y buscando mejorar los videos que hice porque todos salieron un poquito a contraluz o enramados. Pero es que están muy alto. Y aunque no lo crean, para exhibir todo ese display que hacen cuando vocalizan, se esconden, no sé. Sí. Se meten en lugares bastante cerrados. Uy, ahí, ahí hay uno, ahí hay uno. Ahí hay dos. Jam sé. Hmm, por favor. Centro Blanco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.